Hoy nos hemos desplazado hasta el despacho del presidente del Consejo Social para hablar, para compartir este tiempo con don Salvador Sánchez Terán, que ha ocupado este puesto durante 16 años. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy bien, estoy muy bien. Muchas gracias por esta entrevista, por permitirnos hablar con usted una vez más y hacerlo en momento clave. Hemos querido que sea aquí, en el despacho que pasó a ocupar hace ya 16 años como presidente del Consejo Social de la Universidad de Salamanca, de este órgano colegiado, órgano de gobierno que canaliza lo que es la participación de toda la sociedad en una institución académica como la nuestra. Y a puntito está de recoger los papeles, de cerrar lo que ha sido una etapa muy intensa y de valorar también, que es lo que pretendemos con esta entrevista, lo que ha dado de sí y esta experiencia ya a nivel personal en uno de los muchos cargos que ha ocupado a lo largo de su vida. ¿Qué le ha aportado? ¿Qué le ha descubierto? ¿En qué medida le ha enriquecido ser presidente del Consejo Social de la Universidad de Salamanca? Lo primero, Ana, que es que tengo que felicitarle por la originalidad. Yo creo que en 16 años he hecho muchas entrevistas de televisión, pero es la primera aquí en mi despacho, insisto, por lo tanto, muy bien. ¿Qué me ha aportado? ¿Qué he descubierto? He descubierto la universidad. Yo he tenido etapas muy intensas en mi vida. La primera como dirigente de movimientos juveniles de acción católica, la segunda como ingeniero profesional, carreteras, en ferrocarriles, en el sector de la construcción, la tercera más conocida, la política, diez años de política, su secretario, gobernador de Barcelona, ministro, ministro, y luego una intensa etapa empresarial, presidente telefónica, presidente de la COPE, de Nixo Motor España, de muy diversas empresas. Y esta etapa no de exclusiva dedicación, yo he dedicado mucho tiempo a la universidad, pero no de exclusiva dedicación, he compartido con actividades empresariales, me ha permitido descubrir la universidad. Cuando me llamó por encargo del presidente Lucas, el alcalde, entonces, para si aceptaba este puesto, le dije ¿y qué es eso? No sabía. Estaba en otro mundo. Y dije que no, que no tenía tiempo, que había cogido la presidencia de la COPE y la COPE estaba casi en quiebra prácticamente y me llevaba mucho tiempo y otras actividades. Pero de repente se interrumpió el teléfono, no sé por qué, y me vino a la memoria mi visita a Salamanca de niño y de joven con mi padre y el recorrido por la universidad. Y dije, no puedo decir que no a la universidad de mi padre. Y dije que sí, solo por ese motivo. Ahora, este amor a la universidad que me transfirió en su momento inicial mi padre, ahora lo he hecho mío. He descubierto, he conocido la universidad, su complejidad, extraordinaria complejidad y su grandeza. Digamos que al conocerla aprendió también a quererla. Lo cierto es que Salvador Sánchez Terán, en ese momento, cuando recibe la llamada del presidente de la Junta, en 1996, para asumir la presidencia del Consejo Social, reunía lo que se busca en quien atesora ese cargo, una personalidad relevante a nivel social, con una trayectoria muy rica. Decía, ingeniero de profesión, pero con una participación muy activa y en un momento clave en la historia de nuestro país, como político, también al frente de empresas importantísimas y de repente pasaba a representar a la universidad, a la sociedad dentro de la Universidad de Salamanca. ¿Qué universidad se encuentra? ¿Qué recuerdos tiene de la institución que se encuentra en 1996? Bueno, primero, yo creo que exagera, Ana, al decir lo relevante de la personalidad. Hay otras, muchas personalidades relevantes que podían y que han ocupado este puesto en otras universidades. Me encuentro en una universidad que no conocía. Mi primera sensación era la de complejidad. La gente ve la universidad en una unidad, la universidad, pero la universidad son muchas universidades a la vez. Son muchos títulos distintos, muchos saberes de muy diversa naturaleza, muchas proyecciones diferentes, muy compleja estructura administrativa y compleja estructura financiera. Por lo tanto, me sorprendió la complejidad de esta institución, lo primero y lo que más. Y lo segundo, me influyó mucho la carga histórica de decir ocho siglos, los contemplan, que es importante. Esas dos facetas hacen compleja y difícil, como dice, lo que es gobernar esta institución, gestionar la universidad de Salamanca como parte de una administración pública, pero también con otros muchos matices que se pueden equiparar a una empresa privada, también a la hora de la prestación de servicios. Hay una mezcla de administración pública y empresa privada muy compleja y muy difícil de ensamblar. Por eso, yo reconozco que la función de rector o de vicerector es la dirección de una universidad, es un asunto muy complicado. Muchas veces he pensado, ¿sería don Miguel de Unamuno capaz de ser rector? En estos momentos tan complejos, y no encuentro respuesta. Por supuesto, su personalidad está por encima de todos, pero es mucha la complejidad actual de la universidad. Otro aspecto que también a esta, a la nuestra, la hace diferente, que es esa carga histórica, y ese peso, por ejemplo, de su valor patrimonial y artístico, que condiciona también la gestión, el gobierno, la financiación, el mantenimiento... La condiciona tanto que es uno de los objetivos prioritarios que yo he tenido. Tal vez, muchas cosas me llevo como buen recuerdo, pero al haber encontrado la financiación para el edificio histórico, no la parte que se ve de la fachada, la de dentro. Había ser riesgos en el edificio histórico, por las aguas que invadían el subsuelo, porque las cimentaciones podían empezar a ceder, porque el sistema eléctrico era un desastre y teníamos un riesgo de incendios, y ahí se hizo un proyecto que costó mucho encontrar financiación. Al final se logró a través de la Fundación Patrimonio Histórico, y con una personal aportación, no suya, pero influencia del presidente de la Junta y del Consejo de Educación, y eso no lo ha visto la gente porque ha sido trabajo interior, pero yo creo que nos ha permitido tener edificio histórico para tres o cuatro siglos más. Era una urgencia, una necesidad inesorable, como dice, arreglar y reparar las entrañas de ese edificio histórico que ahora luce, recientemente, hace unos días, se presentaba con nueva imagen, la musealización. En el momento en que me llegó esta preocupación, por parte de fuera de la etapa del rector Bataner, apareció la noticia de que se había incendiado la biblioteca de una universidad en Alemania, y yo empecé a temblar. Nos pasa esto en Salamanca y yo no sé qué hago, y surgió más todavía esa labor, que no se ha visto, pero que está ahí. Señor Sánchez Terán, y dígame, hablaba de recuerdos. Estos días, queriendo o sin querer, no lo sé, echa la vista atrás, y mira en esos hitos que han marcado su etapa al frente del Consejo Social, en esas visitas importantísimas, en esos actos solemnes académicos en los que ha estado presente y representando como presidente del Consejo Social a toda la sociedad, ¿qué destaca? ¿de qué se acuerda fundamentalmente? Muchas cosas, pero bueno, para seleccionar institucionalmente, la más importante es la visita de los reyes, cuando se le otorgó el título de mecenas de honor de la Universidad de Salamanca, por los ocho siglos de apoyo de la corona a la Universidad de Salamanca. Fue un acto increíblemente bello. Hicimos el ofrecimiento del rector Verdugo y yo como presidente del Consejo Social. El rey contestó con un aspecto entrañable. Yo pronuncié unas palabras en griego por el lema que hay en el medallón de la fachada. Los reyes para la universidad y esta para los reyes. Vale la pena, pienso, repetir este lema en su lengua original, el griego. Y ello por tres motivos. Porque así consta en el texto en piedra de nuestra fachada, ya que el genial y desconocido autor de la misma quiso fundar la vinculación Reyes-Universidad en la cultura helénica raíz de la nuestra latina, europea y occidental. Porque pienso que también es el momento propicio de rendir homenaje a la lengua materna de la reina Sofía que nos persigue. Y porque en estas aulas enseñó esta lengua nuestro rector perpetuo y honorario, don Miguel de Unamuno. Y luego el rey me dijo, le he preguntado a la reina si lo ha entendido. Y me dijo, es griego antiguo, no griego moderno. Bueno, aquel acto, evidentemente ahí está el certificado que le dimos a los reyes. Y es una síntesis histórica desde su fundación por un rey hasta la presencia de Juan Carlos. Y desde el punto de vista personal, tal vez el acto para mí más emotivo fue la inscripción, la concordia fue posible de Adolfo Suárez en el edificio histórico, en el patio. Ese momento lo tenemos todos más fresco, porque fue más reciente, porque vivió con tremenda emoción acompañado de quienes fueron compañeros de gobierno. Y el ministro de los gobiernos de Suárez, no olvidaré la foto. Fue un momento, yo hice una síntesis de lo que fue la ingente obra de Adolfo Suárez en sus cuatro años largos de gobierno. Y la resumí en 12-15 minutos. Y al final de hacer esa síntesis me vino a la cabeza su imagen deteriorada, su falta de conocimiento de todos, su falta de recuerdos. Y ese choque entre la obra que había hecho y su imagen deteriorada me produjo un shock emotivo increíble. Una emoción, se emocionó usted, recuerdo muy bien, nos emocionamos todos los que estábamos allí presentes, valorando, recordando la figura, la importancia, la trascendencia de lo que se hizo en ese momento, de lo que protagonizó quien fue alumno de la Universidad de Salamanca. Que fue alumno de Salamanca. Porque aquí estudió Derecho. Hubo otros muchos momentos destacados y otras muchas prioridades también para el presidente del Consejo Social, que como máximo representante en este órgano, como decíamos, ha tenido que ejercer una labor de control, de asentimiento, de valorar continuamente la evolución de la universidad a nivel económico. Las cuentas, había que echar cuentas, a ver si cuadraban o no, había que poner orden. Había que sumar muchos gastos. Y bueno, pues ha llegado una situación en este momento de control de la deuda, de saneamiento. ¿Se han hecho los deberes bien? Hubo un momento en que los déficits iban creciendo al principio y la deuda iba creciendo. ¿Llegó a ser muy alta? Llegó a ser preocupante. Le llamábamos la deuda histórica, porque es una frase que queda muy bien, pero era muy poco de deuda histórica y mucho de deuda real producida en los últimos años. En buena parte hay que decirlo por las inversiones, aún más que por el gasto. Se invirtió mucho en el campus Unamuno, en Fonseca, en Viriato, pero claro, la situación era insostenible. Y hubo que llegar a un acuerdo con la Junta en que esa deuda histórica, en parte la asumía la Junta, en parte la universidad se apretaba el cinturón y la asumía, y eso va a quedar saldado dentro de dos años, y el año 16, 17. Pero junto a eso, hacer una administración muy seria y no tener déficits. Se ha ido aquilatando, y tengo que decir con satisfacción, que el año 2010 se ha cerrado con un superávit, pequeño, pero superávit, que en una universidad, cuando yo lo cuento a otros presidentes de consejos sociales, me miran sorprendido, y que el 2011 también previsiblemente se va a cerrar con un pequeño superávit. Con lo cual, en estos momentos tan difíciles de crisis, tener casi resuelta la deuda histórica y estar equilibrado, es una garantía de continuidad. Por los plenos, por esas sesiones del Consejo Social, han pasado muchos asuntos de interés, por ejemplo, para la plantilla, para el personal. Complejo también, personal docente, investigador, personal de administración y servicios. ¿Qué cambios destacaría de su organización durante estos años? Bueno, toda la parte que tiene contenido económico tiene que ser aprobada por el Consejo Social. La propuesta viene del Consejo de Gobierno. Y ahí están los presupuestos, las tasas de los, iba a decir infinitos, pero numerosísimos servicios de muy diverso tipo que presta la universidad. Las RPTs, las relaciones de puestos de trabajo, las condiciones socioeconómicas del personal investigador, del personal docente, de los personal de administración y servicios. Bueno, es una parte de la tarea que hay que hacer. Y en eso yo lo que he logrado conseguir a lo largo de los años, es que no sea una bomba que te envían desde el Consejo de Gobierno, sino que apruebe usted esto, sino que participamos en la elaboración. Que el presupuesto sepamos cómo se está haciendo, y eso es muy importante, que los presidentes del Consejo Social, los miembros del Consejo Social, estén presentes en el Consejo de Gobierno, porque así siguen los asuntos desde su inicio, o lo mismo digo en las relaciones laborales o en cualquier otro tema de contenido económico. Yo he hablado de muchas cosas con usted, entre otras, y no puedo pasar por alto, ni mucho menos lo que es la adaptación que se está completando al Espacio Europeo de Educación Superior, que en un momento determinado usted abanderó a la hora de hacer campaña para que entendiéramos y se divulgara lo que era Bolonia, lo que suponía y la necesidad de este cambio. Bueno, ha dicho una expresión que es mucho abanderar. Bueno, quiero decir, participar. Lo abandonó la Unión Europea, el Gobierno Español, las universidades. Lo que yo sí hice, y el rector y yo hicimos y colaboramos mucho, es cumplir la misión del Consejo Social, porque el Consejo Social tiene un aspecto económico que tiene que aprobar todo lo que he dicho. Un aspecto académico en donde no aprueba, informa, pero las decisiones últimas corresponden a quien financia casi un 90% de la universidad, que es la Junta de Castilla y León, y por lo tanto aprueba los nuevos títulos, etc., los nuevos institutos. Pero la tercera función es mejorar y acentuar las relaciones entre la universidad y la sociedad. Y claro, ante un cambio tan profundo como es entrar en el Espacio Europeo de Educación Superior, había que informar a la sociedad. A eso me refería a la hora de vacilar. Había que decir a los padres y a los jóvenes que iban a acabar que el derecho ya no iba a ser igual que él, ahora iba a ser un grado de cuatro años, y que no iba a ser lo mismo las ingenierías. Y esto fue una labor informativa que hicimos en todos los medios de comunicación, con la prensa, con la radio, con todas las televisiones, intensamente. Lo recuerdo muy bien. Y ahora, cuando ya ha pasado un tiempo, ya conocemos lo que es el Espacio Europeo de Educación Superior, ya se han adaptado las titulaciones, ya hemos visto también cuáles son los problemas a la hora de ejecutar ciertos cambios que han tocado ejecutar en un momento de crisis económica y de una situación financiera muy concreta que ha condicionado. Bueno, lo primero que hay que decir es que entrar en el Espacio Europeo de Educación Superior, lo que hemos llamado el proceso de Bolonia, era inevitable, necesario, imprescindible. No podíamos ser europeos, estar en la Unión Europea, y ser una isla universitaria aislada del resto de los países. El que nuestra titulación tenga igual valor en Polonia que en Francia o que en Italia, pues tiene un valor y una categoría. Ha supuesto un esfuerzo muy grande. Ha habido que, ya no hay licenciaturas, bueno, las que están acabando que quedaban pendientes, pero ha habido que reestructurar la enseñanza básica de las licenciaturas, hoy llamadas grados. Esto ha sido un esfuerzo. Hoy estamos en 63 grados, voy a ver los números, no 71, porque a veces, que hoy mismo se han revisado algunos para adaptarlos. En el tema de grados, que es el básico de los 32.000 alumnos de la universidad, más de 25.000 están en grado, en estos 71 títulos de grado. Lo más importante es vigilar la calidad. Este análisis periódico que se hace para la universidad con la agencia de calidad, en este caso la de Castilla y León, es muy importante. La calidad es un grado. Ya sabíamos cómo era el derecho de toda la vida. Ahora hay que saber cómo es el grado de derecho, el de económicas, el de empresariales, el de biología, etcétera, etcétera. Esto es muy importante. Pero junto a eso se ha abierto todo el mundo del posgrado. Doctorado más máster, que aún hoy, en el Consejo de Gobierno, se han aprobado unas normas para encajar los másters, porque si no se desborda el tema de los másters, o másteres, se desborda el número. Y aparte están, algo que no es oficial de todo el Estado, de toda la nación, pero que son los títulos propios, que hay ochenta y tantos, ochenta y seis títulos propios, que son muy útiles para favorecer que cualquier chico, sea o no universitario, o sea, tenga nada más el bachillerato, pueda tener una formación cuasi o para universitaria que le facilite colocarse. Por Bolonia, por la situación económica, por la financiación de las universidades, por todas esas razones y por otras, se habla de la necesidad de dibujar un mapa universitario, de coordinar titulaciones, facultades, reorganizar universidades. El panorama de hoy es muy diferente al de 1996, cuando usted pasó a ocupar este despacho. ¿Con qué impresión se va en relación a las obligaciones, a las prioridades que tiene una universidad como la nuestra para seguir enriqueciendo con su futuro ya la que es una larga historia? Se ha hablado mucho, se ha dicho mucho y se pensará y hará mucho también sobre este tema. ¿Hay muchas universidades públicas? Es unánime que sí. ¿Sobran universidades? Sobran universidades. Lo que pasa es que no se atreve a decir esta. Claro. Ahora, hay sitios, comunidades autónomas, donde se ha puesto una por capital de provincia. En Castilla y León no se ha llegado a esto. Salamanca tiene, Zamora y Ávila, Burgos o Valladolid tienen otras. Aquí solo hay cuatro públicas en Castilla y León. Por lo tanto, yo no voy a señalar con el dedo, pero cuando se dice que hay demasiadas universidades públicas, se refiere a la proliferación que ha habido en algunas comunidades autónomas. Yo he dicho públicamente, en varias ocasiones, últimamente en una entrevista, que yo creo que en Castilla y León, con las cuatro universidades públicas, es suficiente y no hay que fusionarlas o suprimir alguna. Lo que sea hay que coordinarlas. Hay sinergias entre unas y otras. Y, por ejemplo, hoy hemos hablado, estos días hemos estado hablando de un título interuniversitario cada vez más. Pues un título que dan dos o tres universidades a la vez. Y luego habrá que revisar algunos grados que tienen pocos alumnos y que habrá que coordinar el que tenga más volumen, más consistencia de alumnos. Para evitar, a lo mejor, en un entorno próximo, la duplicidad de títulos. Sí, sí, es que hay, puede haber duplicidad. Y luego otro punto importante es la escuela de doctorado. Que se quiera hacer una escuela de doctorado aquí en la universidad, coordinada con otras posibles universidades, para que no sea una proliferación anárquica, sino metódica de doctorado y también de másteres. Porque como se disparan los másteres, vamos a estar en 60, que estamos ahora en 80, 100. De financiación, también quiero preguntarle sobre ese tema. Hablaba, recordaba usted, que la mayor parte del presupuesto de una institución como la Universidad de Salmaca lo aporta la Junta de Castilla y León. ¿Corre riesgos la financiación de una institución pública como la universidad? ¿Habría que apostar más por otras vías, encontrar más recursos? Bueno, todo corre riesgo económicamente ahora en nuestro país. Empresas, administraciones, universidades, estamos en un momento difícil. Quiero, sin pecar tu triste, decir que de los menos difíciles lo estamos viviendo nosotros. Porque afortunadamente la Salamanca Universidad ha hecho una administración muy seria en el último tiempo y a su vez lo está haciendo con muy poco endeudamiento la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, una situación más desahogada que en otras comunidades, que no voy a citar, donde han dado recortes, así por las buenas, del 30%, o del 20%. Aquí lo que más se está notando es en la inversión. Son unos años de una inversión en infraestructuras gloriosas, es decir, espectaculares. Ahora estamos solo acabando las obras que estaban en curso. Pero en cambio, el gasto ordinario este año ha descendido en el anteproyecto de presupuesto, que todavía no están aprobados, porque no hay presupuesto del Estado, ni de las comunidades autónomas, ni de la universidad, pero solo un 1%. Y esto aquí lo estamos encajando, se puede encajar. El campus de excelencia internacional. Clave, clave, lo digo. Hay que avanzar por el campus, por la excelencia, por la calidad, y sobre todo por lo que llamamos hoy campus de excelencia. No podemos ser números uno en todos, a pesar de nuestros ocho siglos. Y en las cosas que somos mejores hay que potenciarlas con campus de excelencia internacional. Hemos empezado poniendo dos pilares, la lengua española, es puntera en la Universidad de Sábanca y en la biotecnología. Pero tenemos que seguir aspirando a más campus de excelencia con todo lo que eso implica. Cuando uno ve el plan estratégico de nuestro campus de excelencia, aquí, que se ha hecho y se ha hecho muy bien, lo que hay que hacer es aplicarlo. No tenemos todavía dinero para aplicarlo, pero hay que aplicarlo. Esa es una vía en la que pongo el mayor énfasis. Y el octavo centenario, ¿llegaremos a celebrarlo como se merece? ¿Quedará la huella más allá del 2018 con proyectos, con iniciativas que perduren en el tiempo? Esto es a lo que se aspira y este es el objetivo de la comisión del octavo centenario, por lo menos de la de la Universidad de Salamanca. La nacional todavía no ha tomado las riendas del asunto con el nuevo gobierno. Bueno, yo estoy seguro que en conjunto volveremos, lo viviremos. Yo espero llegar al año, aunque soy ya muy mayor, espero llegar al octavo centenario y lo deseo profundamente. Si se ponen en marcha los proyectos que hay, que en definitiva están en la línea de lo que decíamos antes, potenciar la excelencia y la internacionalidad. Campus de excelencia internacional. Las dos expresiones, vamos por el buen camino. A punto está, decíamos, y así comenzábamos esta entrevista, de dejar de ser presidente del Consejo Social de la Universidad de Salamanca. Le preguntan, yo lo he hecho y lo vuelvo a hacer, le preguntan mucho por su sustituto, por su relevo, por su posible candidato. Sé que a usted no le corresponde y que me va a decir que es una competencia y una responsabilidad de la Junta de Castilla y León. Me preguntan, me lo preguntan, pero Ana me lo ha preguntado yo tres o cuatro veces y le respondo lo mismo dicho. La responsabilidad corresponde a la Junta. La Junta es quien propone. El Consejo propone y nombra. Y nombra. Ha oído el rector. Y ese trámite es muy importante también. No puede pensarse en que entre un presidente del Consejo Social enfrentado con el rector. Eso es impensable. Yo si me había llegado a un enfrentamiento, he tenido cuatro rectores, me he llevado con todos muy bien, muy distintos en cuanto a su personalidad humana y universitaria, Verdugo, Bataner, Alonso y Hernández Ruperes. Pero yo les he dicho siempre a los consejos sociales, si uno se considera incompatible con el rector, presenta la dimisión. Porque el rector es el que gobierna la universidad. Y no puede ser un problema permanente las relaciones presidente del Consejo Social. Bueno, por eso se dice hoy del rector que normalmente a la persona elegida. Y estarán, digo yo, a la búsqueda el consejero, sobre todo el consejero de Educación, Juan José Mateos, y el presidente de la Junta. Hasta que esté nombrado tendrá que seguir ejerciendo en funciones. Decía don Salvador Sánchez Terán que casi por casualidad, por una sensación que tuvo cuando recibió la propuesta, pasó a ocupar este cargo, pero ya pasará a estar dentro de usted y siempre, por siempre, en la Universidad de Salomán, que además quiero decirle que le echaremos de menos. Y yo también. Yo echaré de menos a la universidad y procuré, procuraré, procura observarla leal y honestamente, en estos 16 años, y seguiré sirviéndola cuando me pida cualquier cosa que yo pueda hacer. Le echaremos de menos un placer. Y, bueno, mucha suerte también en lo que siga haciendo. Conocemos su personalidad, lo que siga haciendo a partir de ahora. Pero no lo diga, eso es la última entrevista. No, 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 no. Tenemos la oportunidad de seguir hablando y de seguir contando con usted. Y, bueno, pues disfrutando también, lo decía yo al comenzar esta entrevista, pues de esa riqueza que tesora una trayectoria política, empresarial y profesional muy, muy intensa. Eso sí, experiencia en la vida, como decía Neruda en sus memorias, confieso que he vivido, he vivido intensamente muchas cosas y no me arrepiento de ello. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Sánchez Terán. Muchas gracias también a todos los que nos han visto y hasta la próxima.